La maestra Alejandra Murillo explicó en una charla virtual por qué es recomendable sembrar nuestros alimentos en casa. Todo lo que tiene que procesar tu organismo, tus riñones, tu hígado, cuando nuestros alimentos están plagados y cuajados con esos agroquímicos, no te quiero comentar que todo eso termina deteriorando nuestra salud. Que en esos espacios olvidados de tu casa podamos sembrar nuestros propios tomates, nuestras propias lechugas, nuestros propios chilitos, que los reemos con agua limpia, que nutramos la tierra con lixiviados o la tierra de composta que nosotros mismos hacemos con todo el montón de residuos que generamos en la cocina y que mandamos al cesto de basura, cuando en realidad los podemos convertir en nutrientes y esos nutrientes nos ayudan a tener una mejor salud en nuestra planta y por lo tanto una mayor productividad. Entonces imagínate qué regalo tan maravilloso para tu salud. El que en ese espacio de tu casa puedas producir, tengas un negocio revituable, si lo quieres ver de ese punto de vista, tengas un espacio de esparcimiento y tengas un espacio que te dé de comer muy rico. Fíjate nada más qué cantidad de cosas maravillosas y nosotros le dedicamos al menos media hora de nuestro tiempo a cuidar de esas plantitas. Algunas de las muchas ventajas de los huertos urbanos son Comenzamos a tener una diferente perspectiva de la vida porque me estoy dando cuenta de que esa plantita, ese almácigo, esa cama biointensiva, todas esas plantas dependen del cuidado que yo les dé, dependen de mi atención. Entonces empieza entre los niños y la planta a ver una relación tan maravillosa de respeto por la vida y dime que no, ahorita nos hace falta mucho el poder valorar esa vida y el poder respetarla. Le estamos dando a nuestra casa un mucho mejor clima al no tener la losa de las azoteas directamente expuesta al sol, sino cubierta por una masa verde que nos da de comer, modifica nuestro clima y al mismo tiempo se convierte en un espacio de esparcimiento, de refresco y de alimento para los pequeños insectos que viven en la ciudad. Y todo esto no es otra cosa más que regresar a la naturaleza, devolverle ese espacio que las ciudades le han estado quitando.